¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? No me oyen, no me oyen. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Ingen. Sí, ahí sí se le escucha. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Pasando. Creo que esto ya está funcionando bien, ¿no? Por lo que veo ya puedo darles yo acceso a la sala de espera. Y imagino que ya están como asistentes todas las personas que van entrando, ¿sí? ¿Verdad? Mientras terminan de entrar, ¿qué les iba a decir, chicos? ¿Podrían ir viendo si es que pueden silenciar al resto de personas o echarles fuera alguna de esas cosas? Ahorita está llegando el Marco Antonio Betancourt, que terminaba de organizar las clases anteriores. Ahorita está llegando el Marco Antonio Betancourt, que terminaba el Marco Antonio Betancourt. Ahorita está llegando el Marco Antonio Betancourt, que terminaba el Marco Antonio Betancourt. ¿Cómo les fue con lo que le pedí? Andy, Napoleón, dame viendo si es que puedes sacar a alguien o puedes silenciarle a alguien, etcétera. No, no, no dije, no, no, no se puede, solo sale anclar, nada más. Y estás como asistente, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Bien, ¿cuántos están ya en la sala? Veintisiete. Ya. Ok, chicos, el día de hoy vamos a hablar al respecto de lo que es la toma de decisiones y es el primer acercamiento que hacemos para aprender a modelizar sistemas complejos. Es el primer acercamiento que vamos a hacer para empezar a modelizar sistemas complejos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en este instante, y por eso les estoy compartiendo la pantalla. Permítame un segundito, ¿sí? Un segundito. Mamita, buenas noches. Mamacita hermosa, estoy en... Mamacita hermosa, estoy en... Como les decía, chicos, mil disculpas por esta interrupción, solo que mi madre olvidó que estaba en clase. Me está preguntando el Enin Andrés Tobar, si es que tienen optativa, y digo, sí, claro, dígale que entre. Que me manda un mensaje por aquí el Enin Tobar, por el celular, dígale que sí, que claro, porque ya estamos conectados. Que entre nomás con toda confianza. Mira, le voy a mandar una foto, le voy a mandar una foto para que, eso, sí, claro, ya, sí, claro, bien, esto, a ver, Bueno, es que aquí está, que se conecten. Según la lista del Moodle, tenemos 65 personas en esta asignatura, chicos. Según la lista de Moodle, tenemos 65 personas de esta asignatura. Bueno, y están conectados 41. Como les decía, para poder aprender a manejar, a modelizar sistemas complejos, utilizando NetLogo, tenemos que primero entender qué es un sistema complejo. Eso es el paso número uno para poder hacerlo, ¿no? Entonces, un sistema complejo es el cual, pues, los individuos, y estos individuos pueden ser, es decir, los seres vivos, los seres vivos empiezan a tomar decisiones en función de condiciones de su entorno, ¿sí? Eso es un sistema complejo. Cuando tú quieres modelizar, representar con un modelo matemático, esto de los sistemas complejos, primero tienes que entender que los individuos que forman parte de ese sistema complejo deben empezar a tomar decisiones en función de las condiciones de su entorno, ¿sí? Entonces, la idea del día de hoy, de la clase del día de hoy, es justamente eso, introducirles a ustedes a un sistema complejo, que entendamos qué es un sistema complejo, y en base de esto, pues, poder hacer la modelización de un sistema complejo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos están? 45 faltan todavía. Que se sigan conectando. Y claro, a mí me llegan las notificaciones de plin, 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 de las personas que van a entrar a la sala de espera, ¿sí? Ya, entonces, lo primero que voy a hacer es asignarles un número, chicos. Y el número va a estar en el orden de la lista, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, voy a hacer el número 2, ¿sí? Yo, por ejemplo, que está por mi apellido, ¿verdad? Voy a tener el número 2. Y voy a asignar los siguientes números. Por ejemplo, Aidy Natalia, Natalia Aguiarga y Bor, ¿estás en la sala? Sí, yo buenas noches. Tú tendrías el número 1, ¿de acuerdo? Tú tendrías el número 1, ya te digo, estoy asignando los números, pues, en función del apellido. Yo tendría el número 2. David Augusto Aymar tendrías el número 3. Varian Alexander Bailón Mero tendrías el número 4. Marco Antonio Betancourt el 5. Irás acordándote el número, por favor. El número que te estoy asignando, ¿sí? Porque en base de eso, pues, vas a hacer el ejercicio. Vamos a hacer todos juntos el ejercicio, para entender el sistema complejo, ¿sí? Betancourt el 5. Bolaños Valladares el 6. Bravo Ganchoso 7. Eric Isaac Calle 8. Caluguillín Cacuango 9. Vladimir Alexander Campoverde 10. Carrera Caluguillín 11. Colcha Duano 12. Cuenca Ácaro 13. Cuyo Umahinga 14. Eric Javier Flores Bosque 15. Flores Camacho 16. Flores López 17. Fuentes González 18. Gavilanes Cuichán 19. Gómez Guamán 20. Guadamud Zambrano 21. Hualoto Vaca 22. Huambuguete Chamiquear 23. Huaraca Bedón 24. Guayasamín 25. Chamorro Paredes 26. Stalin Chancusic 27. Jiménez Ramos 28. Lima Arteaga 29. Lituva Bermeo 30. Mayla Mayla 31. Mejía Rivas 32. Méndez Martínez 33. Monta Chapi 34. Morales López 35. Morillo Montalvo 36. Muñoz Achig 37. Pila Fonseca 38. Pinto Daniel 39. Quina Guano Sánchez 40. Quishti Ponce 41. Ramos Méndez 42. Reina Cabezas 43. Requelme Montaño 44. Reyes Esteves 45. Reyes Vite 46. Riera Guillén 47. Salazar Coyahuasco 48. Salguero Ortiz 49. Sandoval Revelo 50. Saritama Jiménez 51. Simbaña Cuenca 52. Tapia Castro 53. Tipanta Tipaquiza 54. Tobar Río 55. Tomalá Pérez 56. Torres de Lizalde 57. Torres Gómez 58. Torres Tanchana Luisa 59. Una Panta Benavides 60. Vallejo Franco 61. Guinti Milla Vera 62. Velázquez Enrique 63. Vélez Vera 64. Y Andrea Mecaela Yanes Hidalgo 65. Todos tienen asignados un número. De acuerdo que está en función de la lista. ¿Sí lo escucharon todos el número? Sí, Inge. Sí, sí, claro. ¿No es cierto? Escribirán en un papelito al número, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presentes. Entonces, como les digo, vamos a hacer hoy día un ejercicio de toma de decisiones. ¿Y por qué hacemos este ejercicio de toma de decisiones? Pues es muy sencillo. Porque esto nos va a dar una introducción hacia el sistema complejo. ¿De acuerdo? Esto nos va a dar un marco general para poder entender qué es esto de los sistemas complejos. Y después de este ejercicio, lo que vamos a hacer es modelizarlo. Primero lo vamos a modelizar con una de las herramientas más conocidas por ustedes, que es las hojas electrónicas de Excel. ¿Sí? Y luego lo vamos a modelizar con, pues, NetLogo. ¿De acuerdo? Y así, pues, tendremos esta introducción al sistema complejo. ¿Sí? A ver, me siguen entrando personas de la sala de espera. Vamos a ver, demo el espacio. Ah, ahí entraron. Bien. Ok. Entonces, chicos, a ver. Una introducción general para poder entender qué es lo que, de qué va la clase de hoy día. Los métodos de arruinamiento que se pueden utilizar en la actividad académica o científica son muy diversos. Métodos de arruinamiento. Y cada uno de ellos puede dar respuesta y ser adecuado según la situación o el problema que se aborda. O sea, la forma en que tú le vas pensando puede darte respuesta al problema que estamos tratando de abordar. Dos grandes métodos. El método deductivo se corresponde a situaciones en las que el problema que se trata procede de lo general a lo particular. Esto de aquí es súper utilizado en nuestra carrera, chicos. El método deductivo. Es decir, partimos de un problema grande, ¿no es cierto?, de un problema general y lo vamos particularizando. Con esto nosotros podemos representar conceptos, principios, definiciones, afirmaciones de donde tú puedes ir sacando conclusiones, consecuencias, discusiones. Y se examinan casos particulares sobre la base de las consideraciones previas y generales asumidas. En esto nosotros los ingenieros, pues estamos totalmente entrenados. Es como a nosotros nos han ido formando. Es como ustedes, como esto, han sido formados desde el momento. A través de lo que son métodos deductivos, ¿sí? Estos se utilizan bastantísimo en lo que es el entorno educativo. ¿Por qué? Porque ahorran trabajo. Y como ustedes saben, el tiempo, ¿no es cierto?, es a veces corto en las aulas de clase. Hace más aún ahora en esta parte virtual, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, hay que introducir en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, estrategias cognitivas de creación o síntesis conceptual, ¿sí? Por tanto, nosotros necesitamos ahora introducir otro método de razonamiento que se le conoce como el método inductivo. Seguro que has escuchado estas dos palabras, ¿no? Deductivo, inductivo. Deductivo, parto de lo general y lo voy particularizando. Y en base de eso voy sacando yo conclusiones, discusiones, etc. Es lo que nos piden hacer en los informes de laboratorio, por ejemplo. Por tanto, yo muchas veces a ver que concluya y, pues, de lo grande, particularizas a lo pequeño. Bien, el método inductivo está presente cuando el problema que vamos a tratar se presenta de casos particulares y se pide descubrir el principio general que los rige. ¿De acuerdo? Se van presentando situaciones, se van presentando, mira, se presenta esta situación, se presenta esta otra situación. Y lo que se pide es que tú, en función de lo que vas viendo, pues, vayas descubriendo o vayas planteando qué principio rige esos fenómenos, eso que se quiere estudiar. ¿De acuerdo? Este método ha sido el pilar fundamental de la mayoría de los descubrimientos científicos, chicos. Está basado en experiencia, está basado en la participación y, pues, en hechos que permitan una generalización y un razonamiento globalizador. ¿Vale? Bueno, ¿a qué me refiero? Nosotros estudiamos desde lo general a lo particular, pero para llegar a eso hizo falta que al inicio se dé el proceso inverso. Es decir, de que vas viendo un fenómeno, vas viendo un fenómeno, un experimento, y, pues, tratas de ir escribiendo, pues, qué principios o qué leyes explican, o qué ecuaciones matemáticas explican ese fenómeno que tú vas viendo. ¿De acuerdo? Esta reaccionalidad perfecta y deductiva es súper útil en la generación de soluciones a problemas teóricos, que se plantean en muchísimas áreas científicas. Sin embargo, cuando nosotros caemos en el ámbito de las ciencias del comportamiento, es decir, cuando empezamos a tratar con la conducta humana o la conducta animal, ¿sí? Es ahí donde aparecen los problemas de tomas de decisiones y es ahí donde nos enfrentamos a un problema en el cual el método deductivo no siempre conduce a una solución que es adecuada. ¿De acuerdo? En el instante en que nosotros, el sistema que queremos estudiar, está conformado por personas, por animales, en términos generales, por organismos vivos, ¿de acuerdo? Se vuelve complicado partir de la generalidad para poder llegar a las particularidades, sino que necesariamente tenemos que analizar, modelizar y simular situaciones en las cuales un individuo, también vamos a llamarles a los individuos como agentes, en un contexto específico, ¿sí? Decide si se mueve o no se mueve, por ejemplo, decide si actúa o no actúa, decide si usa un recurso o no usa un recurso, decide si comprar o no comprar, decide si votar o no votar por una opción de elección, decide si ir o no ir, decide qué ponerse, etc. Esto causa complejidad. Y, pues, por tanto, aquí el razonamiento deductivo no puedes usarlo completamente, por tanto, es imprescindible que nosotros soportemos las ideas en lo que es razonamiento inductivo. ¿Sí está claro esto, chicos? Cuando queremos estudiar sistemas en los cuales tenemos agentes, y estos agentes, ya te digo, pueden ser, podemos ser nosotros como personas, como pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser células, pueden ser bacterias, en distintos contextos, ¿de acuerdo? En función de los ejemplos que te estoy dando, incluso los agentes pueden ser países, o pueden ser empresas, ¿no es cierto?, que se van relacionando, van a tomar decisiones, estos organismos, estos agentes, en función de cómo se va comportando el entorno en el que están, o qué información previa tienen al respecto, ¿sí? Y, por tanto, ahí no se pueden plantear directamente, pues, modelos deductivos. No se pueden plantear directamente modelos deductivos. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias procederá de una manera el sistema, pero si cambiamos de esas circunstancias va a proceder de otra forma el sistema. ¿De acuerdo? Y es ahí donde tenemos que meterle necesariamente a lo que es el modelo inductivo. Ya. Entonces, se empiezan a plantear preguntas en nuestro contexto y decimos, ¿realmente podemos hacer uso de herramientas de modelización y simulación para investigar cómo razonan, o cómo piensan, o cómo deciden los individuos en sistemas complejos no perfectamente delimitadas o controladas? La respuesta es sí, sí hay cómo. ¿De acuerdo? ¿Nos puede ayudar la computadora, verdad, para tratar con problemas de este tipo? La respuesta es también sí, definitivamente sí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la base. Vamos a hacer, nos vamos a plantear ahora un ejercicio. Un ejercicio en el cual todos ustedes que están aquí presentes en la clase, pues, va a ser un individuo. Nos van a ser un individuo. Ya tienen su número. O sea, ya tienen su número. Ya. Entonces, vamos a suponer que estamos en una población, es decir, ustedes, ¿no es cierto? Y esta población, ustedes pueden hacer uso de un recurso que es público de forma gratuita cada día domingo. Ya. Imaginémonos por un instante, ¿no es cierto?, de que, pues, este recurso público es el parque, ¿de acuerdo? Y, pues, como sabemos de que en el parque, pues, hay más condiciones de espaciamiento, ¿no es cierto?, pues, puedes salir a caminar, a hacer bicicleta, etcétera, pero no te cobran por entrar al parque el día domingo. Entonces, tú vas a decidir, tú vas a decidir si ir o no ir el día domingo al parque, ¿de acuerdo? Pero, como estamos en pandemia y estamos viviendo estas situaciones del aforo, ¿sí?, vamos a suponer de que nuestro parque tiene un 60% de aforo, ¿sí? O sea, la máxima cantidad de personas que puede entrar, ¿de acuerdo? Digamos que la población son 100 personas, bueno, ustedes son, ahorita están 55, en mi lista tengo 65, bueno, ya van llegando poco a poco los, el resto de ustedes, ¿no? Quien no tenga número, pues, quien no tenga número, pues, no se preocupe que eso ya me encargo de forma aleatoria de colocar las respuestas de esa persona. Bien, entonces, el panorama es este, el día domingo ir al parque a caminar, a hacer bicicleta, qué sé yo, ¿no es cierto?, es gratuito, ¿de acuerdo? El universo van a ser, pues, van a ser ustedes, ¿sí? El aforo del parque está limitado al 60%, por el tema de pandemia, por el tema de COVID, etcétera, pues, el aforo del parque está al 70%. ¿Qué digo?, al 60%, ¿sí? Entonces, en la mañana del domingo, o sea, cuando te despiertas, cuando abres los ojos del día domingo, pues, tú debes decidir si vas a ir o no al parque. Pero esta decisión la debes tomar, la vas a tomar sin comunicarte con otros individuos, sin poder saber qué va a hacer el resto de gente. ¿De acuerdo? Digamos que al parque no se conocen entre ustedes, ¿vale? Y, pues, van a tomar esta decisión, si ir o no al parque, ¿sí? El domingo de la mañana, sin comunicarse con el uno y con el otro, o sea, no es que no conoce a las otras personas que van a ir al parque. Entonces, tú como persona tienes que decidir. La única información que vas a disponer es la ocupación que ha tenido el parque, o sea, el número de personas que han ido al parque la semana pasada. Y las semanas anteriores, ya vas a ver que esto lo vamos a hacer, te acuerdas que una de las características de los IBM es que son temporales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? En la mañana del domingo tú te despiertas y dices, a ver, ¿cómo es esto? ¿Voy o no voy al parque? No tienes el teléfono de ninguna otra de las personas que va a ir al parque, ¿sí? Lo único que tienes es la información de cuántas personas fueron la semana pasada al parque, ¿de acuerdo? Y en base de eso vas a tomar la decisión, ¿de acuerdo? Y en base de eso vas a tomar la decisión. Bien. Entonces, para realizar este ejercicio lo que he hecho es crearme una hoja electrónica aquí en el Teams. Déjame ver dónde está. Aquí está. Bien. Entonces, les pido, chicos, de que vayamos un ratito al equipo del Teams, ¿sí? Vayamos un ratito aquí al equipo del Teams. Ubiquen, por favor, el equipo de optativa, ¿sí? Aquí en los equipos del Teams. Ubiquen ustedes, por favor, el equipo de la optativa. ¿Dónde estás? Aquí está. Optativa 2, paralelo IQ7001. Bien. En el instante en que llegues aquí al equipo de optativa, te pones en el canal general, ¿sí? Y te vas a la zona archivos. En la zona archivos vas a encontrar algo que dice materiales de clase. Y dentro de materiales de clase te vas a encontrar una hoja de Excel que dice ejercicio toma decisiones. Que dice ejercicio toma decisiones. Entonces, clic, hagámosle un clic ahí. ¿De acuerdo? Se va a cargar el Excel, ¿sí? Y como ustedes ven, ya he construido una matriz de Excel. He construido una matriz de Excel, pues, en la cual los agentes, que es decir, son cada uno de ustedes, aquí está el número asignado, ¿no? Aquí está el número asignado, para darán, para darán, para darán, del 1 al 65, ¿sí? Del 1 al 65, que es la lista que tenía en el Moodle. Ahí he puesto una línea, una línea amarilla, es decir, porque de aquí en adelante generé aleatoriamente números en el Excel, hasta completar 100 personas. ¿De acuerdo? Hasta completar 100 personas. Generé, pues, números aleatorios. ¿Sí saben generar números aleatorios en Excel? Han hecho ese ejercicio antes. Levante la mano, ¿quién sí sabe generar números aleatorios en Excel? ¿Entre 0 y 1 o...? Ya, perfecto, quizás, sí. Vale, vale, perfecto, ya. Entonces, chicos, vamos a ir decidiendo, cada uno de nosotros, vamos a ir decidiendo en tu numerito, ¿no? Te colocas en tu numerito, ¿sí? Por favor, entren aquí al Excel, entren, dime, David Augusto, o se te quedó la mano alzada. Ya, entonces, entren a este Excel que está aquí en el Teams, por favor, chicos, ¿sí? Ubíquense en su numerito, ¿de acuerdo? Y usted va a decidir con un número 1, que significa, sí voy a ir. Y va a colocar el número 0, si es que no va a ir esa semana al parque, ¿de acuerdo? Para que usted tome la decisión, lo único que usted tiene como información, ¿no es cierto?, es la ocupación de la semana anterior. Ah, mira, pero aquí deberíamos, déjame hacer una nueva columnita, por favor. Insertar columnas, insertar, ¿dónde están las columnas? Insertar columna, exactamente. Ya, esto va a ser la semana 0. Semana 0, ¿no es cierto? Y pues, déjame generar aleatoriamente números de aquí. Si el aleatorio, digamos, un 50%, ¿no es cierto?, de si no, si no, si no, si no, ya. Si el aleatorio es menor que el 0,5, ¿no es cierto?, pues, el 1 haya ido, el 0 no haya ido. Ya, es para tener la información de la semana anterior, ¿no? ¿Qué puse mal? Ah, me falta aquí un punto y coma, punto y coma 0. Ah, ¿cómo no me...? ¿Qué es esto que estoy escribiendo mal? Déjame ver si lo tengo escrito aquí. Ah, ya, me faltó un... Si un número aleatorio, ojo, ¿listo? Ya, perfecto, esta es la semana anterior. Déjame, déjame ponerle esto acá, de forma aleatoria. Ya, exactamente, tenemos esto aquí, sí, brinque. Ya, listo. Listo. Entonces, la única información que nosotros tenemos, chicos, es la información de la semana anterior, que es esto de la semana 0. Bien, entonces, vamos decidiendo, cada uno de nosotros, en función de esta... de lo único que tenemos, ya te digo, la única información que tenemos para decidir ir o no al parque, es la información de la semana anterior, ¿sí? Y, pues, yo, por ejemplo, pues, veo que la semana anterior fueron 49 personas, eso es menos que el 60%, que 60 personas, por tanto, yo, Pablo Aronjo, voy a poner aquí mi número 1 en la semana 1. Ya, llenen ustedes, por favor, qué decisión van tomando, si ir o no al parque, en función de la semana anterior. Solo la semana 1, cada uno de ustedes llene la semana 1. ¿Sí? Y así, pues, el rato que se complete esta semana 1, pues, pasaremos a la semana 2 y tomaremos la decisión en función de qué pasó en la semana 1. ¿Sí me entienden? Sí, Inge, disculpen, no sé si soy solo yo, no puedo modificar el archivo. Sí, sé que está... Sí, no se puede editar. No es un archivo en línea, Inge. El modo de lectura me sale a mí. No es un archivo en línea, es... cada uno se descarga y es modificación personal. No, no, esperen, esperen, es que la idea es que debemos trabajar todos en línea, sino esto no tiene sentido. A ver, espérame un segundo. Edición, hacer cambios, esto sí está permitido. Conversación en... Qué extraño esto. Déjame ver si es que... A ver, un segundito. Materiales de clase, parrón con pan. Ejercicio a tomar decisiones. Déjame ver si aquí tengo algo para... No, anclar, mover. A ver si les puedo mover esto a... Si les saco de aquí, les pongo... Les voy a poner en clases de optativa, ¿de acuerdo? En clases de optativa, también hay... Capaz que es por lo que está en materiales de clase. A ver, esperen un segundito. Ya, les cambié, entonces entren a clases de optativa 2, ¿sí? Aquí van a encontrar archivos en clases de optativa 2, y aquí va a estar el ejercicio de toma de decisiones. Veamos ahí si es que pueden... Si es que pueden... Si es que ya pueden editarlo. ¿Sí? Ahí ya se puede. Ya vale, dije. Ya está, ¿no? Ya, entonces, usted tome la decisión, solo llene la semana 1 y solo concéntrese en su número, ¿no? De la semana 1. Para tomar la decisión de la semana 1, usted va a partir de la información del ocupamiento de la semana anterior. ¿Sí? Y así usted toma la decisión. No comunica la decisión que va a tener, ¿sí? Y usted, en función de lo que está en la semana anterior, decide ir o no ir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que todos respondan en la semana 1. Es fácil responder, ¿voy o no voy? Voy 1, no voy 0. Voy al parque 1, no voy 0. Usted decide. Y la única información que tiene es la semana anterior. ¿Sí? Cuando todos hayan respondido, pasaremos a la semana 2. ¿De acuerdo? Cuando todos hayan dado una respuesta. Dije, una consulta. El S sub 0 se está cambiando. O sea, siempre tiene que cambiarse de valores. El S sub 0 está cambiando. Sí, en mi caso. Los aleatorios se están cambiando. Ajá, se están cambiando. O sea, cada rato aparece 0, 1, 0, 1. Bueno, usted tome la decisión. ¿Sí va o no va? Ya está. Usted ve el valor que... La función aleatoria, al darle clic, se vuelve a cambiar. Bueno, pero eso... Así, así es la... El sistema, pues. Sí, necesita que esté cambiando la decisión. Voy a cortar y después pegar solo valores. Vean, fíjate que esta persona, el número 14, que no sé quién es el número 14, ya decidió ir. O sea, ya se ocupó hasta la semana 5. Aguanten. Primero, esperemos de que todos llenen la semana 1 para decidir sobre la semana 2, pues. ¿Cómo quedó la semana 1? Déjame ver. La semana 1, ve. 39 personas están yendo a la semana 1, por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno. Sí. Verán que la semana 0 es un dato ahí anterior que estaba ahí, que se lo puso, ¿no? Usted decida sobre la semana 1. Coja su número, ¿sí? Vea el final y usted decide si va o no va al parque. Y además, el número aleatorio está cambiando entre 0 y 1. Tampoco va a haber mayor problema, ¿no? Ya respondieron todos de la semana. En la semana 1. No respondieron la semana 0, porque ese ya es un dato que estaba ahí, ya. Imaginamos. Buenas, ¿sí? Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No puedo abrir el archivo, no sé qué pasa. Desde ayer me está dando problemas el Teams y el OneDrive y todo eso. No sé, o sea, tal vez es algún error de, no sé, tal vez de mi proveedor o tal vez de la U, no sé. No puedo entrar al archivo. La verdad no sé qué decirte, mi estimado, mi estimado. ¿Qué error te sale? Entro a archivos y se demora como 30 segundos en mostrarme los archivos y abro el archivo y no se abre. Se queda cargando y no se abre. Se queda cargando y no se abre. ¿Será, si tienes actualizada la última versión del Teams, José Damián? Supongo. Voy a ver, porque se sabe actualizar automáticamente. Vale, perfecto. El número 8 no está, entonces digamos, todos los que no respondan, yo les voy a poner un 0, ¿de acuerdo? O sea, es decir, los que no respondieron aquí, pues estos no van al parque. Ya. Para ya completar la semana 1, ¿no es cierto? Vamos a ver. O mí pónganme 1. Yo soy el 30. Vos eres el 30, ya. Te pongo, ya, listo. Tú sí vas al parque. Yo les digo, o sea, quédense en el cuadrito que les corresponde, chicos. Sí, o sea, quédense con sus, exacto. O ya pónganse en la semana 2 listos para decidir, ¿de acuerdo? Pónganse aquí ya en la, en la, en la columna E, por favor. Y ya estemos listos para decidir. O sea, ya contabilicemos la semana 1, ¿de acuerdo? Pónganse ahí. Contabilicemos ya la semana 1 y, pues, para ver qué decisión tomamos en función de lo que sale en la semana 1, ¿de acuerdo? O sea, ya, por favor, colóquese con su mouse o con su, con su cursor en la semana 2, ¿no? Y les digo, a los que no van, a los que no están, a los que no han avanzado a responder, a los que no han entrado, pues, estas personas no se van al parquear. No se van al parque, ¿no es cierto? Ya. Veamos, ya creo que tenemos todo. Sí, yo creo que ya está todo. Ah, sí, las personas 65. Bueno, pongámosle que no va tampoco el parque. Las personas 65. 65, ¿cómo nos quedó la semana 1? La ocupación. Vamos a ver qué nos dé la suma. Caramba. 48 personas van a la... Está bien, ¿no? Desde la DC. Pero se dio o no se dio el Excel. ¿Sumó o no sumó el Excel? Bueno. Vamos a creerle al Excel de que ha sumado, ¿no? Este Excel en línea. Dice que hay 48 personas. Ya. En la semana 1 fuimos 48 personas. Ahora tomemos la decisión en función de estas informaciones anteriores, ¿no es cierto? Si es que vamos a ir a la semana 2. Ajá. Uh. Entonces yo, como veo que no hay problema, pues le voy a poner ahí la semana 1 también, si voy. Ajá. Ya. Vayan decidiendo, chicos. Semana 1. Vamos, ya estamos en la semana 2. En función de lo anterior, ¿no? Inge. Escucho. Este, usted dice que vayamos decidiendo de acuerdo a la cantidad de personas que fueron la semana anterior. Ajá. Pero está generado, o sea, como está puesta la función aleatoria, se va cambiando cada rata. O sea, entonces ya nos estaríamos decidiendo. Porque ahorita había un número y ya le pongo mi número. Alguien pone enter y ya se cambia otra vez la semana anterior. Y así igual la anterior. A ver esto. A ver. Yo veo que la celda 102, como no sé si ustedes lo pueden ver, no es un número aleatorio, sino que sume todos los números que están en la columna D desde la D2 a la 101. Yo veo que están sumando ahí y ahí no tienes números aleatorios. Pero se van cambiando. Igual de la semana cero se cambiaba. Entonces, igual lo podemos decir viendo la semana cero. Y va a pasar lo mismo por el siguiente semana. Tienes que ver la ocupación final del parque. A ver, déjame ver si es que les pongo aquí una celda. Capaz que ese es el problema. Déjame ver si es que pueden insertar aquí una celda. a insertar una fila, ¿sí? Para que nos diga aquí cuánto se ocupó el parque. Ocupación. Ocupación. De acuerdo, para no estar bajando hasta el final de la hoja, ¿no? Y déjame aquí poner una suma de estos números. Que iría desde el C3, ¿verdad Vic? Desde aquí hasta el final. Vamos a ponerle aquí hasta el final. Capaz que ese es el problema. ¿Qué pasa? Capaz que ahí está el problema. Ya, hasta aquí. ¿Verdad? Desde el C3 al 102. Sí. C3, déjame ver si es que es. Sí, C3. Perfecto. Ahí podemos tener la suma de los números. Sí. Ya. C3 al 102. Perfecto. Y aquí les voy a poner el total de las veces que, de la cantidad de personas que ha ocupado el parque, ¿no? Clic. Ya. Entonces, en la semana 1. Ah, pero ¿por qué está cambiando esta suma? No entiendo. Inge, es que la función del aleatorio está hecha para que se cambie. No es un aleatorio fijo, sino un aleatorio variable. Entonces, espérate un segundo. Entre 0 y 1, ¿no es cierto? Ya. Pongámosle así que nos ponga un aleatorio. Sí, que nos genere un aleatorio. Ya, aquí. Aleatorio entre 0 y 1. Vamos a ver si será eso, ya, para que no esté cambiando, sí. Aleatorio entre 0 y 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Aleatorio entre A. Entre. Inferior 0, superior 1. Ya. Entre. Listo. Ahí no debería cambiarse este número. Hasta ahí. Y lo mismo sucede con las filas que están creadas desde los 66 para abajo, por lo que creo la misma función. Bueno, entonces, pongámosle aleatorio entre. Aleatorio entre. Podría ser también, en vez de estarle cambiando la fórmula, es copiar todos los datos, marcarle todo y pegarle como número, para que no meta las fórmulas. A ver, déjame cambiarle esto y, si tú quieres, me puedes ayudar con eso, ¿no? Ya. ¿Y ya no debería cambiar este número? ¿O siguen cambiando igual los números? No, no. Ya no deberían cambiar, claro. Ya no deberían cambiar si ya no está puesto. O volver a copiar los números. Sí, claro. Eso también es una buena idea que nos da la compañera. Para que no cambie. ¿Ya? Y nos damos hacia abajo. Para no estarle poniendo la función. Ya, hasta ahí. Que el centavo desfique. Ya. Ahí cambian. Ya no deberían cambiar. Sí, siguen cambiando. Sí, sí. Ya, mejor. Ya, mejor. Sí, sí. Mejor toca copiarle otra vez. Pero son los datos. Alguien que lo haga, por favor, sí. Para no ponerle la formulita. Sí, quedémonos un ratito ahí. A ver, ¿quién lo va a hacer? Una persona que lo haga. Ahora, ¿quién se ofrece de voluntario? Para copiar y pegar el número. ¿Y para qué no cambien? Para solo nosotros ir llenando. Tenemos que llegar a la semana 50. E, Inge, verá. Tiene que hacer así. Tiene que generar los aleatorios. Y una vez que estén generados, los copia. Y los pega. Pero tiene que poner pegado especial. Y el pegado es solo números. Ya no se copia la función. Ya, perfecto. ¿Quién lo va a hacer? ¿O lo hago yo? O ya lo hicieron. Ya está haciendo Jean-Pierre. Ya, perfecto. Listo. O sea, que esto va cambiando, ¿no? En cada, en cada, cada vez que le hacen un clic, cambia el aleatorio. Oye, qué tontería. Este Excel sí es realmente malo. Ya lo hiciste Jean-Pierre. Listo, Doc. Ya está. Listo, chicos. Entonces, ya. En la semana. Así son números, ¿no? Sí, porque la idea es poner numeritos. Ya. Listo. Ya. Decidan entonces, por favor. En función de la semana anterior. O. Usted piense en la estrategia con la que quiere decidir. Si es que va o no va. Me avisan cuando ya esté. Cuando hayan decidido todos en la semana. En la semana dos. Y pasamos de la semana tres. Para poder decidir. Ya te digo. La única información que tienes. Es lo que pasó la semana anterior. Y tu criterio. Lo que vos digas. Bueno, yo iré. No iré. Ya veré. Yo, por ejemplo, veo que en la semana dos sesenta y siete. Yo ya no voy en la tercera semana. Mucha gente. Ya. Usted decida sobre su fila, ¿no? Usted no decide sobre la columna. Sino, decide usted sobre su fila. No puede cambiar la decisión anterior tampoco, ¿no? Y usted va decidiendo así en su filita. Ha pasado. Y ya está toda la semana tres. No. Déjame ver. La semana tres. Todos los que no respondieron. Yo les voy a poner cero. Que no deciden ir. ¿Cómo le fue al... Al... José Damián. ¿Ya lograste entrar? No, no se me abre. No sé qué pasó. Póngame. Póngame siempre uno. Dos, que eres el tres. Bueno. No, ya te puse cero. O sea, ya. Ya. Hasta aquí porque los otros números. Ya está. Vamos a ver cómo se ocupó esto en la semana... En la semana tres. En treinta y cuatro. Ah, genial. Entonces, si voy la semana cuatro. Yo veo que se ha ocupado treinta y seis personas. Estuvo bien, ¿no? Y la semana... La semana tres. La S3. Genial. Se está sumando, ¿no? Esto también. Este Excel ya me da... Me da... Siempre me da que pensar... Se está sumando, ¿no? Sí, ya. Perfecto. Ya. Entonces, yo soy el número dos. ¿Cuántos fueron la semana tres? La semana tres solo fuimos treinta y ocho personas. Ah, perfecto. Voy a la semana cuatro. Ya. Usted vaya decidiendo en función de cómo va viendo... Que se va comportando la ocupación del parque, ¿no? Ya estamos decidiendo en la semana cuatro, chicos. Y quédese usted en su celdita, ¿no? Para que no se muevan mucho los colores. Quédese usted ahí en su celdita. Ya. Ya. Ya cuando todos estén en la semana cuatro, me avisan, ¿no? O sea, yo voy a fijarme en los colores de aquí que tengo en la pantalla compartida. Ya cuando vea que todos los cuadritos están en la semana cinco para decidir. Voy a suponer de que ya todos han decidido, ¿no? Uy, la semana... A ver... Esto es cero. Déjame ver quién más no fue en la semana cuatro. Esta persona treinta, cero, cero. Ya. ¿Quién más no fue? Esta es el de allá, cero. Aunque, bueno, el cero no va a cambiar, ¿no? Porque no van... Como no están presentes, no pasa nada. Bien. Cero. Este de aquí, cero, cero. Bien. Blah, 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 blah. Cero, cero. Y ya estamos acá. Bien. ¿Qué pasó en la semana cuatro? 58 personas. No sé. Decidamos la semana cinco, chicos. Semana cinco. Decidan ustedes quién. Si van o no van en la semana cinco. Gracias. 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 ¿Ya completaron ya todos? Voy a suponer que sí. Bueno, decidamos la semana 6. Cada uno decida en su numerito, por favor. Cada uno decida en su numerito. Ya te digo, puedes tener, la única información que tenemos es qué pasó en el parque la semana anterior. Y tú toma la decisión como tú quieras, ¿no? Si vas o no vas. Gracias. Ya estamos, vamos, semana 7. Gracias. 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 La semana 7 no se llenó, qué bien. Vamos, semana 8. Si ven que hay alguien cerca de ustedes que no responde, significa que esa persona no está asignada. Le van poniendo un cerito, ¿no? O sea, en una celda que ustedes vean que no hay un color, le van poniendo un cerito, por favor, para que me ayuden aquí en la parte inferior, ¿no? Ustedes deciden su número, pero si ven que hay alguien que no está por ahí, pues ya está, ¿no? Ya. Vamos, semana 9. Oh, qué bien, nunca se ve en el parque, ¿ah? Qué genial. Bien. Reciben semana 9. ¿Quién tiene el número 8? ¿Está aquí el número 8? ¿Qué le estoy poniendo? Le estoy poniendo siempre 0, ¿no? No sé quién sea el 8, bueno, ya después veré según la lista. Ya tenemos la ocupación de la semana 9, vean. Decidamos la semana 10. Y sigue entrando, siempre el internet es una, es una, es un albur, la verdad, es un juego. O sea, ya están a 10, ¿no? Vale, decidamos la 11. Tenemos que llegar hasta la semana 50, vean, para poder tener una buena, un buen, ¿cómo es esto? Criterio de decisión. Ya, vamos, semana 10. Vamos, decidan la 11, por favor. Esto es un sistema complejo. Es la decisión de las personas detrás del internet y todo este tema, ¿no? Ya estamos de la 11. Fíjate que nunca llegamos a, nunca llegamos a llenar el parque, ¿a qué genial? Vamos, semana 12. Decidamos la semana 12. No le cambiarán el número al compañero, por Dios. Usted vote por su número y ya está. Vamos, semana 13. Vamos a la semana 13. ¿Ya? semana 14 si quieren ya vamos hasta la 15 ah no, fíjate, ya se nos llenó el parque aquí en la semana 12 y yo sí, bueno no importa vamos ahí sí, porque hay que llegar hasta la semana 50 entonces ya vayan decidiendo si van o no van al parque si no se nos, o sea si vamos semana por semana, pues aquí nos vamos a demorar nos vamos a demorar que es un contento, ¿no? eso decidan chicos cuando van o no cuando van al parque otra cosa que veo es que este Excel en línea se demora en dar los totales a la persona 8 a la persona 8 que no estaba le voy a llenar de ceros hasta el final que es la que tengo cerca yo ya, cada uno ponga la suma de cuántas veces fue al parque por favor y después analizaremos eso si está aquí la persona 12 ¿quién tiene el número 12? ¿quién tenía el número 12 chicos? así está ¿quién qué semana me quedé decidiendo? yo me quedé decidiendo en la semana en la 33 me quedé decidiendo yo sí, pues de aquí no sí, mi Santiago Tapia siguen entrando ¿qué? el Teams desbota que veo que a veces me piden me piden entrada sí, sí, muchas veces se va a pasar eso pero es por culpa del internet sucede, ¿no? yo creo que voy a ir siempre al parque porque este paso ustedes no han sido muy muy de de aire libre no han sido muy completaron ya todos la decisión si ven que hay filas vacías por favor les van colocando cero a las filas vacías de las personas que no están en clase y no toparán los números de abajo los aleatorios generados aquí con las sustojas de Excel ahí está ahí está pensando ahí va pensando se demora pero piensa le voy a designar al Jampier con todas las sumas por favor ya cuando todos hayan votado ya cuando hayas acabado ya pues aquí ya preparé yo unos unos índices de la que nos van a permitir evaluar esta esta decisión que hemos tomado con ustedes chicos eso ya preparé en esta obra de Excel el promedio de las de las ocupaciones preparé también el como es esto el la división típica que tienen los datos le calcule el coeficiente de variación ajá y le pedí que pues me calcule que cuánta sobreocupación hubo ¿no? que es la suma de todas estas de todas de todas estas de aquí ya ya tenemos la matriz completa ¿no? todos ya tomaron la decisión de ir o no ir al parque me parece que sí según lo que voy viendo listo creo que ya está aquí está lo que cada uno lo que cada uno fue ¿verdad? ya es la decisión que ustedes tomaron en función de la de la información que ustedes tenían ¿dónde estás Jean-Pier? ¿estás ahí? ¿estás aquí todavía en la sala? dígame hazte un gráfico por favor en el cual se vea cómo se ocupó el parque en función del número de semanas ¿de cuántas personas fueron al parque? sí de cómo se ocupó el parquecito por favor insertale un gráfico en el cual se vea cómo se ocupó el parquecito en las semanas la ocupación del parque la suma la suma en función de las semanas Jean-Pierre la suma de personas que fueron a la semana en función de las semanas en la en la y pone el número de personas que fueron y en la x pone el número de semanas para ver que para ver en gráfico nuestra nuestra decisión por favor ¿gráfico de barras? no un gráfico de puntos un gráfico de puntos listo para ver cómo cómo ocupamos el parque el paralelo de optativa 2 número de personas en la y semanas hay un problema doble doble clic en el gráfico porfa a ver si es el mismo que a mí vamos a ver doble doble clic o sea sí doble clic sí doble clic estoy dando pero no no hace nada ¿no? sí ¿qué es pues este gráfico? a ver déjame hacer a mí el gráfico para ver capaz que es por lo que yo estoy yo soy el 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 dueño del documento pero deberían poder hacer ustedes el gráfico este pues claro ya señalo esto insertar ¿dónde están los gráficos? aquí están los gráficos un gráfico de puntos este de aquí podría ser 100% no pero ¿por qué puso 100% ahí? qué pésimo es este Excel definitivamente es malo malo malísimo ay Dios mío doc ¿no es más fácil mandarle un gráfico en blanco y después señalar los datos añadiendolos? a ver dale David ya o también dije es porque tal vez no sería más fácil hablar en la aplicación sí yo creo el escritorio yo creo sí déjame ver cómo le puedo enviar esto a la aplicación aquí debe ser al lado del foquito ahí también ahí le dice ahora en la aplicación del escritorio al lado del foquito en medio en medio en medio al lado para revisar ahí ahí un poquito más arriba derecha derecha ahí abrir la aplicación de escritorio estamos abriendo este elemento en microsoft excel vale ah ya me abrió acá en el excel ya les comparto madre de dios que increíble esto esto si parece mentira total bueno aquí estamos ya aquí están los datos no es cierto listo ahora sí déjame déjame señalar los datos de las semanas para poder hacer un gráfico de la de la de la de la ocupación ¿verdad? insertar un grafiquito de puntos que es lo que yo quiero esto es lo que quería ver ya esto era todo que difícil hacerlo esto en línea caiga en cuenta pero es que parece mentira ah y están ustedes aquí también en el en el me parece me parece espectacular déjame modificar un poco las escalas que esto es lo que no me gusta del excel que tengo que estar abriendo esto máximo qué sé yo mínimo pongámosle un 30 y máximo pongámosle 100 que es la máxima ocupación que puede tener pero bueno fíjate que nunca llegamos a ocupar el parque ¿no es cierto? que es un par de veces nomás nos quedamos en ahí en la en la esquina en el en las justas de donde ¿dónde estás? uff carajo esto que a mí del excel me tiene aburrido completamente qué malo que es esto la verdad opciones del eje mínimo 30 máximo 100 ya perfecto y este eje de acá abajo de 0 a 50 para verle todas las semanas ya listo perfecto ahí lo tenemos ¿no? si se ve el gráfico esta ha sido la ocupación que nosotros decidimos darle al parque esta es una es una de las de las salidas del sistema ¿de acuerdo? entonces chicos les voy a pedir que todo listo ya pueden cerrar el archivo ¿qué quieren decir con esto? ah es que volví acá perfecto y aquí va a aparecer increíble esto qué pésimo es este la verdad bueno listo entonces verán muchachos la idea es vamos a probar 19 estrategias distintas vamos a probar 19 estrategias distintas para la ocupación del parque les he distribuido las las estrategias que van a probar cada uno de ustedes ¿sí? para el parque ¿de acuerdo? les voy a enseñar la la hoja electrónica que les he preparado aquí está ¿sí? entonces por ejemplo el estudiante número uno va a hacer la una hoja de excel ¿no es cierto? con la estrategia nueve otra con la estrategia ocho otra con la estrategia cinco otra con la estrategia uno con la con la así la seis la así bla 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 ¿de acuerdo? aquí les he distribuido también son números aleatorios como ustedes pueden ver le pedí que me haga un aleatorio entre la estrategia uno y el 19 que les asigna a cada uno de ustedes pues el número de estrategias que ustedes van a probar ¿de acuerdo? ¿sí? y tienen que construir un gráfico como una hoja de excel como la que la que hemos construido entre todos ¿no? con la que se vea las medias de las ocupaciones la desviación típica el coeficiente de variación y la sobre ocupación para lo cual creen en esta hoja compartida nuevas hojas con su nombre ¿de acuerdo? ¿qué decir? es decir cambia el nombre aquí usted pone estudiante uno ¿verdad? y pues dentro de esta hoja va a colocar lo que le toca ¿no? ¿sí? entonces ya les voy a decir cuáles son las estrategias igual son 100 personas ¿sí? son 100 personas y son 50 semanas y cada uno de ustedes tiene que realizar estas estrategias por ejemplo yo voy a hacer la 11 la 10 la 7 la 5 la 3 la 8 la 15 la 14 la 13 y la 18 ¿vale? y así cada uno de ustedes ¿no? déjame ver si es que les puedo copiar esta información en una hoja de Excel para que la tengan para que sepan porque digan profe es que yo no sé qué estrategia me tocó déjame ver si les puedo copiar esto eh ah no sí ya vamos a ver quiero copiarles esto listo archivo edición copiar listo y me voy a la hoja compartida que tengo con ustedes aquí voy a armarme una más que diga estrategias asignadas y aquí les voy a pegar esto no creo que funciona ah sí ya 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 digo ya digo eso ya entonces aquí están las estrategias chicos las estrategias en esta hoja que les acabo de abrir no sé en qué hoja en qué bueno aquí están las estrategias van a encontrar ustedes el número de estudiante el que les corresponde y estas son las estrategias que ustedes van a poner en su hoja de Excel ¿de acuerdo? imaginémonos que ¿cuántas estrategias están? están una están dos están tres están cuatro están cinco seis siete ocho nueve hay diez estrategias para cada uno ¿vale? entonces lo que van a hacer es las diez primeras personas de su cuadro les trae por ejemplo el estudiante número uno ¿no es cierto? son cien personas en total las que tienes que simular ¿verdad? entonces las diez primeras personas van a ser con la estrategia nueve las siguientes diez personas con la estrategia ocho las siguientes tres diez personas con la estrategia cinco y así hasta completar las cien personas si estamos de acuerdo si se entiende lo que van a hacer cada uno de ustedes ¿verdad? es una sola matriz cien filas que son cien personas cincuenta columnas que son las semanas para las primeras diez personas por ejemplo el estudiante uno la estrategia nueve en mi caso haré la estrategia once el estudiante tres dará la estrategia diecinueve la diecisiete y así para las siguientes o sea esto es del uno del veintiuno al treinta y etc si estamos de acuerdo ya y ahora paso a decirles cuáles son las estrategias así que atención muchachos paso a decirles cuáles son las estrategias que es esto de la de la estrategia uno la estrategia dos y etc verás la número uno la número uno para que le toque la número uno el individuo decide que va a utilizar el parque siempre la estrategia uno el individuo decide que va a utilizar el parque siempre o el individuo decide que no va a utilizar el parque siempre esa es la estrategia uno la estrategia uno es la persona decide que va a utilizar siempre el parque o decide que no va a utilizar el parque de acuerdo o sea es muy fácil es la columna todo uno o todo cero la estrategia número dos la persona decide si lo va a utilizar o no lanzando una moneda al aire de acuerdo y si sale cara va al parque y si sale cruz no va al parque de acuerdo la estrategia número dos es la persona decide si va a utilizar el parque lanzando una moneda si sale cara va al parque si sale cruz no va al parque cara o cruz cara o sello vale esto ya te digo puedes hacerle con números aleatorios no que salga que escoja un número aleatorio entre uno y dos si es que sale uno va y si es que dos si sale dos no va estrategia número dos estrategia número tres la persona decide si va al parque lanzando un dado como tiene muchas ganas de ir pues si sale uno dos tres o cuatro va al parque si sale cinco seis no va al parque dígame Javier Flores Inge disculpe no deberíamos estandarizar un poquito mejor definir mejor el parámetro porque si me dice que la estrategia uno me tocó a mí pero yo decido que él no va y al estudiante diez le tocó la misma estrategia uno y él decide que si va no van a chocar estrategia uno con uno porque están tomando diferente valor no pasa no pasa no pasa absolutamente nada mi estimado Erick Javier esos son los sistemas complejos estamos no pasa absolutamente nada tú te concentras en tu en tu en tu ejercicio y tienes que implementar distintas estrategias cada una de las estrategias para diez personas distintas ¿no? entonces estaba en estrategia número tres la estrategia número tres consiste en lanzar un dado ¿de acuerdo? si sale uno, dos, tres o cuatro la persona va al parque si sale cinco o seis la persona no va al parque ¿de acuerdo? esto también es genera números aleatorios del uno del uno al del uno al seis y si es que sale ¿cómo es esto? inferior a cinco que le ponga el número uno si sale superior al cinco que le ponga el número cero así de sencillo vamos estrategia cuatro la persona decide ir al parque ¿no es cierto? si el resultado si el resultado de la semana anterior no se sobreocupó es decir acuérdate que la sobreocupación del parque está en el 60% está en el 60% ¿de acuerdo? entonces la estrategia cuatro es voy al parque si no se llenó la semana pasada y no voy al parque si la semana pasada se llenó ¿estados? estamos esa es la estrategia número cuatro decide ir al parque en función de lo que pasó la semana pasada ¿sí? estrategia cinco la persona decide ir al parque si el promedio de las dos últimas semanas el parque no se no se llenó y decide no ir al parque si es que el promedio de las dos últimas semanas se llenó el parque ¿de acuerdo? estrategia seis la persona decide ir al parque si el promedio de las tres últimas semanas el parque no se llenó estrategia siete la persona ir al parque sí la estrategia siete la persona va al parque si el promedio de las cuatro últimas semanas no se llenó la ocho de las cinco últimas semanas la nueve de las seis últimas semanas y la diez de las siete últimas semanas estamos estrategia cinco de las dos últimas semanas el promedio de las dos últimas semanas estrategia seis de las tres últimas semanas estrategia siete de las cuatro últimas semanas estrategia ocho de las cinco últimas semanas estrategia nueve de las seis últimas semanas y estrategia diez de las siete últimas semanas estamos estrategia diez ¿sí? estrategia once que puede tomar una persona, ¿no es cierto? Se va a hacer una predicción, ¿de acuerdo? Al considerar un 50% de la semana anterior, ¿sí? Se va a hacer una predicción, ¿sí? Considerar un valor reflejado, simétrico, con respecto a 50. Por ejemplo, si la semana anterior tuvo una ocupación de 43, ¿de acuerdo? Fíjate que del 43 al 50 hay 7 valores, 7 unidades, ¿no es cierto? La predicción sería que en la siguiente semana tenemos 57 personas en el parque. ¿Se me entiende desde Estrategia 11? ¿Sí? La predicción de ir al parque se basa en considerar un valor simétrico reflejado en el 50. Es decir, ejemplo, si la semana anterior fueron 43 personas, ¿cuánto falta para el 50? 7 puntos, ¿verdad? Por tanto, la predicción para la siguiente semana será de 57. Si ese valor reflejado es inferior al 60, vas al parque. Si ese valor reflejado es superior al 60, no vas al parque. Se entiende la Estrategia 11 a las personas que les tocó la Estrategia 11, ¿no es cierto? Inge, ¿y en el caso de que fuese mayor a 50 la semana anterior? No, no, no. El reflejado se lo hace con respecto al 50. Es decir, imagínate, la semana anterior te salió 54. ¿Cuánto es del reflejado al 50? Cuatro. De acuerdo. Entonces, por tanto, la ocupación de la siguiente semana será la semana anterior más cuatro. Sería, en este caso, 58. Porque tenías cuatro en diferencia, ¿no? Inge, si era mayor al 60, no voy, dijo, y menor al 60. Si es mayor al 60, este valor reflejado, no vas a ir. Estrategia número 12. La predicción de la ocupación futura, ¿no es cierto? O sea, vos dices, a ver, ¿qué pasará de aquí, no es cierto? Coincide con el valor observado dos semanas antes. O sea, tú ves atrás dos semanas y dices, oye, si hace dos semanas hubo tantas personas, ¿cuántas habrá en esta? Pues, te decides ir o no al parque. La estrategia 12. Estrategia número 13. La predicción de la ocupación futura que hacen ustedes coincide con el valor observado tres semanas antes. O sea, tú ves el valor de tres semanas atrás y en base de eso, pues, tú dices, voy o no voy al parque. La 14, el valor observado cuatro semanas antes. Y la 15, el valor observado cinco semanas antes. Estrategia 13. La predicción, ¿no es cierto? Coincide con el valor observado tres semanas de atrás. La 14, cuatro semanas atrás. La 15, cinco semanas atrás. Y en base de eso hace la predicción. Estrategia 16. Es la proyección simétrica con respecto al 60. Se hace la proyección simétrica con respecto al 60, ¿sí? Es decir, en la semana anterior, ¿no es cierto? Tuviste una ocupación de 60. Y se disculpe, tal vez podría repetir de la semana 15, por favor. La semana 15, haces la predicción y el valor coincide con el valor de hace cinco semanas. Sí, la estrategia número cuatro. Muchas gracias. Tú decides y dices, a ver, ¿qué valor tengo hace cinco semanas? Y en base de eso decides, ¿yo o no al parque? Esa es la 15. La estrategia 16. La estrategia 16 es hacer el valor espejo, pero con respecto a 60. Es decir, imagínate, en la semana anterior hubo una ocupación de 66, ¿verdad? ¿Cuántos números hay del 66 al 60? Seis. ¿De acuerdo? Por tanto, la ocupación futura será, pues, 60 menos 6, 54. ¿De acuerdo? Esa es la proyección que haces. Dices, uy, hubo 66. La proyección que vas a hacer es, le haces del espejo con el 60. ¿De acuerdo? La semana anterior tuviste 66. Le restas hasta el 60. Te quedan seis unidades. Por tanto, la predicción será del 60 para atrás, seis unidades, 54. ¿Sí? Estrategia número 17. La predicción de la ocupación del parque que van a hacer ustedes es la media ponderada, ¿sí saben lo que es media ponderada? De valores observados dos semanas antes. La media ponderada es como ustedes calculan sus notas, ¿no? Es decir, esta nota vale el 75%, esta nota vale el 25% y así. ¿Qué peso le damos? El 75% para la semana anterior y el 25% para la semana anterior de la anterior. Estrategia número 17. La predicción de la ocupación del parque que haces como individuo es la media ponderada de los valores observados dos semanas antes. 75% para la semana anterior, 25% para la semana anterior de la anterior. ¿Sí? Estrategia número 18. La predicción de la ocupación del parque es la media ponderada de los valores de tres semanas antes. Tres semanas antes. Donde los valores ponderados son 50% para la anterior y 25% para cada una de las semanas anteriores. La estrategia 18 es hacer la media ponderada de tres valores de las tres semanas anteriores. 50% para la semana anterior y 25% para las dos semanas anteriores a esa. Y la estrategia número 19. La predicción de la ocupación del parque es la media ponderada de cuatro semanas atrás. La media ponderada de cuatro semanas atrás. ¿En dónde? El 50% es la semana anterior, 20% para las semanas anteriores y 10, 10, 10 para las que quedan. La estrategia 19 es hacer la media ponderada de la ocupación del parque en función de cuatro semanas atrás. 50% para la anterior, 20 para la que está atrás y 10% para las dos anteriores. ¿Estamos? Una pregunta en el 19, por ejemplo, dice las cuatro semanas, entonces los cuatro primeros valores aleatorizo y de ahí saco los otros. Claro, correcto. O sea, vas a tener las cuatro primeros semanas que necesitas aleatorias totalmente. Y después ya les vas dando el peso para que tus personas vayan tomando la decisión. Gracias. Gracias, Andrea Cristina Flores. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, quiero ver si entendí, porque se fue muy rápido y lo que le entendí fui anotando. A ver, yo soy el número 17 como estudiante. Tú eres el número 17, ya, perfecto. No, no, soy el número 17 como estudiante. Vale, aquí estás, ¿no es cierto? Déjame, déjame pintar aquí en el Excel. Un segundo, tú eres el número 17, ya. Déjame ponerte aquí en color. No le cambiaran este color, por favor, sino es para yo no perderme. Vale, ya está. A ver, ya. Entonces, yo comenzaría en la estrategia 18. Las 10 primeras personas, o sea, las 10 primeras filas deciden según la estrategia 18. Ya, las 10 primeras, sí. Ya, la segunda sería según mi estrategia 9, la tercera según la 14, de esa manera. Es decir, las personas de la 11 a la 20 deciden con la estrategia 9 en tu caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, las personas van de la 1 a la 10. Ay, ay, Dios mío. De la 1 a la 10. Este Excel sí es bien tono. De la 1 a la 10. Entonces, con esta estrategia 9, en tu caso, decidiría la persona de la 11 a la 20. De la 11 a la 20, ¿verdad? Con la estrategia 14, iríamos desde la 21 a la 30. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Andrea y Cristina, que tienes la estrategia 12. Aquí iríamos desde la 31 a la 40. ¿Verdad? Luego, te toca la estrategia 10. Esto va a las personas desde la 41 a la 50, y así sucesivamente. ¿Sí? Más preguntas, Andrea y Cristina. Creo que... A ver, esto va... ¿Qué parte quieren que les explique otra vez? Lo de la matriz. ¿Por qué no le resuelve con el suyo? A ver, más o menos, para ir guiándonos. Ya, a ver. Déjame poner esto aquí, ya voy a hacer el mío. ¿De qué es? No es que... Vaya sistema complejo que son ustedes, ¿no? De la 61 a la 70. Y espérame un segundo, déjame completar esto, porque siempre después... De la 71 a la 80. Aquí vamos desde la 81 a la 90. Este Excel sí es pésimo, definitivamente. Odio el Excel. Es bueno así, pero yo lo odio. Ya. A la cima, vale. Entonces, yo voy a hacer mi matriz, ¿no es cierto? Voy a hacer mi matricita Excelcito. Ya. Entonces, yo soy el número 2. Pablo Araujo tiene que hacer, para las primeras 10 personas, la estrategia 11. ¿Qué era la estrategia 11? La predicción del uso del parque, ¿no es cierto? Se considera el valor geométrico reflejado con respecto al 50, ¿verdad? Para predecir la semana siguiente, si es que voy o no al parque, pues tengo que hacer el simétrico reflejado con respecto al 50. A ver, déjame ponerme aquí en la clase. Voy a hacer aquí mi ejercicio en la hoja que dice clase. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar los valores de la semana cero en cero y voy a volarme todos estos otros valores. Sí, para que ustedes lo vean. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me bajo hasta acá. ¿De verdad? Aquí. No les hace falta estar en la hoja de Excel, sino, como es esto, pueden ver en la pantalla compartida, ¿no? Aquí y adiós. Supongo que sí. ¡Eso! ¡Qué maravilla! Perfecto. Ya. Me dice que mis 10 primeras personas, según mi matriz, tengo yo a Pablo Araujo que hacerles decidir con la estrategia número 11. La estrategia, entonces aquí voy a poner estrategia 11. Y esto voy para mis 10 primeras personas. Ya. Mis 10 primeras personas dice que, pues, el valor, debo hacerle una predicción, ¿no es cierto? Con el valor reflejado, con respecto al 50, si la semana anterior, para ver eso. Entonces, necesito una semana anterior. Listo. A ver, déjame ver la semana anterior. El, ay, caramba, tru, tru, tru. Cuarenta y siete. Esa es mi semana anterior. ¿Cuál es mi valor reflejado al 50? El, el valor reflejado al 50 es 3. ¿No es cierto? Cuarenta y siete primeras a 50 es 3. Y, por tanto, eso, en los 1. Significa que la, la predicción de esta semana de acá, ¿no es cierto? Va a ser 53. Ese es el reflejado del 50. ¿De acuerdo? Entonces, estas personas van a decidir en función de esta semana de aquí. ¿Verdad? Entonces, hagámosle una formulita para que... Caramba, no me moverán por Dios. ¿Quién es P? Alguien está, es que están aquí. Bueno. Para estas diez personas le voy a hacer la formulita acá arriba, ¿no es cierto? En la semana una, la proyección es 53. ¿Cómo le hago la formulita? Vamos a pensar en la formulita. ¿De acuerdo? Debe tomar el valor anterior. Para este nuevo valor, es el valor anterior. Es el valor anterior, que es esta celda de aquí. A esta celda de aquí, 50, ¿no es cierto? Menos la celda anterior. 50 menos la celda anterior. Ahí me está dando el delta y a esto le debo sumar al 50. Más 50. ¿Verdad? Enter. ¿Sí? Por tanto, es 53. Ya. Entonces, aquí le pongo la decisión. Sí. La prueba lógica. Si es que este número de aquí, ¿verdad? Es mayor que 60. Si este número de aquí es mayor que 60, entonces, no voy al parque. Cero. Y si es que es inferior, voy al parque. Uno. Voy al parque. ¿No es cierto? Y esto de aquí se me repite en todas las semanas. Fíjate. Esto, déjame fijarle el valor. Porque de uno, ¿verdad? Tengo que fijarle para que no me cambie esto de aquí. Entonces, todas estas personas van a decidir de esta forma. ¿No es cierto? Fíjate. Todas, claro, ven el reflejado de este. Ya. Ahora, las siguientes 10 personas. Según mi, según mi, mi cuadro, las siguientes 10 personas deben decidir por la estrategia. voy acá y estas 10 personas de aquí no es cierto. Estas van a elegir según la estrategia número 10. Desde la 11 a la 20. ¿Ya se entendió? Si no. De la 11 a la 20, creo yo, no sé, si no se entiende, avíseme. Le voy a hacer decidir con la estrategia número 10. ¿Qué pasó? Ya se me cogió esta cosa. No, es que va lento este Excel, bueno, hasta acá, hasta 10. ¿Qué me decía la estrategia número 10? La estrategia número 10 dice que necesito la media de las siete últimas semanas. ¿De acuerdo? Necesito la media de las siete últimas semanas. Por tanto, estas personas de aquí no van a decidir, ¿no es cierto? Hasta tener la media ponderada de las siete últimas semanas. Por tanto, pues aquí les voy a meter números aleatorios. Como todavía no tienen datos estos pobres, en estrategia 10 todavía no tienen siete semanas atrás para sacar el promedio, pues entonces no me complico y aquí les voy a poner números aleatorios. Uf, a ver, pero va lento esto, carambas. Ya, y debería incluir aquí en mi cálculo, déjame incluir aquí una columna en mi cálculo el promedio de las siete últimas semanas. Voy a incluir una filita, ¿verdad? estamos trabajando en medio. Ay, qué bueno. Entonces, aquí le voy a poner un promedio, promedio de siete semanas. ¿verdad? Entonces, aquí no tengo el promedio, semana uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí le voy a poner la formulita, ¿no es cierto? Para que me calcule el promedio de las siete últimas semanas. Esto es igual a, pues, estas celdas de aquí, ¿no? Esta de aquí, dos, tres, ahí, excel. Pero, en las últimas semanas, no las primeras. Estas personas de la semana ocho, en las tres personas de la semana ocho, ya van a poder tener los resultados de las siete semanas anteriores. Entonces, estas personas lo que van a hacer es sacar el promedio de esas siete semanas anteriores, que es la estrategia diez, ¿verdad? Y van a hacer la predicción para ver si en esa semana ocho van o no van al parque. ¿De acuerdo? ¿Cuántas semanas tenía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, más seis, y más siete. ¿Verdad? Hice una pregunta. Sí, díganme. Entonces, las semanas que vamos llenando sería en función de nuestras estrategias, ¿verdad? Claro. La semana, por eso les di distintas estrategias a cada uno de ustedes. Ay, caramba, es que sé. Por eso les di cada una. Muchas gracias. Distintas estrategias a cada uno de ustedes. Y así se va llenando, fíjate, o sea, así vas decidiendo. Si tus, si tus individuos no tienen datos para decidir, como lo estoy haciendo yo ahora, ¿no es cierto? Fíjate que estos individuos de la, de la estrategia número diez van recién a poder decidir en la semana, en esta, van a hacer la predicción para la semana siete. Entonces, estos individuos de aquí, ¿verdad? Necesitan aquí para poder decidir. Si es que va o no va, aquí viene el bloque de decisión y le dice si, ¿no es cierto? Aquí ponen la fórmula, si, este, este número, que es este promedio de aquí, ¿no es cierto que le estoy dando? Si este promedio de aquí es mayor que el sesenta por ciento, ¿verdad? Pues, no voy, es decir, cero. Y si es que es menor, voy, uno, y le pongo ahí, y ya está. Y así van a decidir estas personas, ya te digo, para mí, y hasta tanto los números anteriores, aquí le pongo aleatorio, ¿sí? Aleatorio. Creo que puse mala prueba, déjame ver. Sí, y sesenta es mayor que sesenta, cero. Sí, ¿no? Ah, pero es que está, no es guin, es a. Ah, sí, y uno, y uno. Sí, y uno es mayor que sesenta, ¿qué hago? No voy, cero. Y si es que es menor, voy, uno. ¿Qué devuelve cero? No entiendo, este es el, está totalmente tonto. Bueno, y así voy, ya sí voy implementando cada una de las, de las estrategias, en función de la, de las personas que yo tenga. ¿Puedes hacerle por la estrategia número diecinueve, por favor? La estrategia número diecinueve, ve, 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 la proyección futura se hace, ¿qué hace el individuo? Es la media ponderada de cuatro valores de las semanas antes. A ver, digamos que mi individuo, voy a poner números aquí cualquiera, ¿no? Digamos que aquí estuvo en sesenta y cinco, aquí estuvo en treinta y cuatro, ya, esas son las semanas, las semanas, las cuatro semanas antes que necesito. Entonces, media ponderada, es como ustedes calculan la nota. ¿Qué ocupación voy a tener esta semana? Voy a hacer la predicción, ¿no es cierto? Es decir, la semana anterior, el cincuenta por ciento, esta semana, por el cincuenta por ciento, más, la semana, es de F, la semana, esta de aquí, ¿no es cierto? por el veinte por ciento, por el veinte por ciento, más, esta semana de acá, por el diez por ciento, y más, esta semana de aquí, ¿no es cierto? Por el diez por ciento, si somos cincuenta, no veinte, cuarenta, treinta, cuarenta, ah, no, cincuenta, setenta, ochenta, no veinte, me falta una semana más, bueno, no son las cuatro semanas anteriores, ah, ah, no, claro, es que es veinte, veinte, y esta es veinte, pues, eso, ahí sí, ahí sí me suba cincuenta, cincuenta, más, el veinte por ciento de esta, más del veinte de esta, listo, la predicción de esta semana, es tanto, aquí está el valor, fíjate, ah, es que este Excel, encima más, no le gusta el punto, según este Excel online, tiene que ser coma, vale, no pasa nada, la reponemos como, esto es promedio ponderado, es como ustedes hacen sus notas, creo yo que ustedes así hacen sus notas, ¿no? Ahí tienes un promedio ponderado de las, de las anteriores semanas, entonces, en base de este valor de aquí, el individuo va a decidir, dice, voy o no voy, si es que ese valor es superior al sesenta, no voy, si ese valor es inferior al sesenta, va, y ya está, ¿más preguntas? Inge, yo tengo una dudita, o sea, por ejemplo, para las estrategias que requieren datos anteriores, los datos anteriores no serían decididos en base a nada, sino solo puestos aleatorios, aleatorios, exactamente, para las estrategias que necesitas datos anteriores, te generas datos aleatorios entre cero y uno, para tus individuos. Vale, y por ejemplo, paso la semana ocho, en el caso de la estrategia que estaba haciendo, la diez, paso la octava semana, que puedo ya decidir, porque tengo siete anteriores, y debería esperar otra vez otras siete, para volver a poder decidir. No, es que ahí le arrastras la fórmula, pues, de cálculo hacia adelante, y ya va. Ah, ya, ok, ok, ya, ya lo entendí, gracias. Ajá. Claro, solo las anteriores, que, o sea, solo las anteriores, ya vas a, a ponerte aleatorio, ¿no? Pero ya, una vez de que llegas a la, a la semana, en la que decide, ya lo único que haces es, después de arrastrar la fórmula, ¿no? Porque siempre se decide, en la semana futura, ¿no? Y por tanto, ya tienes datos atrás. Les voy a hacer, a ver, para que, para que no, se confunda, lo que voy a hacer, es, unas capturas, de este texto, que tengo aquí, descrito las estrategias, y les mando, y les mando, por aquí, por el chat, del, ¿de acuerdo? Esta es la una, las estrategias de la, a ver, cojamos las estrategias, de la cuatro, a la, esto de aquí, a la, a la diez, listo, luego la estrategia, sacamos de la once, a la dieciséis, captura, para que la tengan escritas, también, ¿no? Vale, estrategia, y, aquí, sacamos de aquí, de la diecisiete, a la diecinueve, perfecto, y les voy a poner aquí, el chat, de la, de la clase, y, ya, la idea es, ya les voy a decir, cuál es la idea de esto, déjame adjuntarles, estos archivos aquí, sí, cargarles mi equipo, tienes que preparar el Excel, ya te digo, puedes prepararte en tu hoja, en tu hoja, como es esto, de escritorio, ¿no? para que no estés sufriendo, con este, con este Excel online, que, puf, ¿dónde está mi escritorio? aquí está mi escritorio, déjame ver que aquí estén, las capturas de pantalla, que acabé de hacer, si, esta es, si, esto de aquí, hasta acá, cuatro capturas, les dice, sí, perfecto, les paso estas cuatro capturas, ahorita, al chat, de la reunión, para que las tengan ahí, a las, a las estrategias, ¿vale? escritas, no, si es que no me, si es que no me, si es que no, no, qué sé yo, no, ya me está saltando aquí el Excel, ya, 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 trick, ¿qué pasó? hay una o varias referencias circulares, en las que una fórmula se refere, a este Excel, bueno, ya, aquí están las estrategias que les asigné, ¿no? para que ustedes vayan, y ya te digo, también son números aleatorios, para que ustedes ya los vayan, los vayan utilizando, ¿sí? y pues, la idea fundamental de este ejercicio, que les pido que hagan, chicos, es, eh, que, pienses que alguna de esas combinaciones de las estrategias, eh, te dan valores significativamente distintos entre el uno y el otro, ¿de acuerdo? ¿sí? eso es, a ver qué, qué, qué escenario te dan, ¿no? ¿cierto? y lo importante, y es con lo que empecé la clase del día de hoy, eh, razonamiento inductivo, vamos a partir de las observaciones que hagamos, ¿de acuerdo? de nuestros, de nuestras personas, de la ocupación del parque, para, eh, ¿cómo es esto? eh, ver si es que logramos tener algún patrón, ver si es que logramos tener algún patrón, ¿de acuerdo? eh, lo que les, lo que sí les puedo compartir también, y esto es algo que, que, ¿cómo es esto que, que, que está hecho, ¿sí? es, eh, la implementación de cada una de las estrategias, este es el Excel, que obviamente no les voy a compartir, pero para, para que vean, ¿no es cierto? están implementadas las estrategias, desde la 2 en adelante, fíjate, y pues, aquí están los, los, los gráficos, ¿no? que es lo mismo que quisimos sacar antes, mira, este, así se comporta la estrategia 3, ¿sí? solo, o sea, pensando que las 100 personas, hacen solo con la estrategia 3, así se comporta la ocupación del parque, así está también hecho con la, con la estrategia, con la estrategia la 4, mira, así se debería comportar el parque, solo hecho con la estrategia 4, ya están puestas las capturas de pantalla, ¿sí les, sí les llegó a las capturas, chicos? ¿en? Sí, 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 ya, perfecto, ahí están discritas las estrategias, ¿no? Y aquí las tengo resueltas, ya te digo, una por una, una por una, o sea, con las 100 personas, digamos, las 100 personas deciden con la estrategia 5, y se ve cómo se, cómo se, cómo se comporta la ocupación del parque, ¿no? Entonces la idea fundamental es de que ustedes traten de partir de estas observaciones que van a hacer con sus personas, ¿verdad? Y tratar de sacarnos a la conclusión. Y es por eso que les pido que ya el resultado final lo dejen aquí en sus hojas de Excel, ¿no? Lo dejen aquí en las hojas de Excel para después poder todos comparar y ver si es que logramos tener una, un patrón de comportamiento, ¿sí? de nuestro sistema. ¿sí? Por eso es lo que les pido, hazte en tu Excel esto tranquilamente, ¿no es cierto? Tus, tus, tus estrategias, vas poniendo ahí las formulitas, etcétera, para las 10 personas, ¿de acuerdo? Que vamos a ver la combinación de las estrategias, porque las estrategias individuales, ya eso es, ya se, se ven los gráficos, ¿no? Eh, ustedes, ¿cómo es esto? Háganlo, eh, ya el combinado, o sea, vamos a sacar con, con todos ustedes, el combinado de las estrategias, y la idea es que, poder ver, ¿no es cierto? Uy, aunque ya borrecho, hasta que iras, era de mantener el Excel de la clase, ay, que iras, ya no hay que recuperar, ah, no sé, si es que voy para atrás, y le pongo, eh, retroceder, si puedo recuperar los datos de todos ustedes, ¿no? Porque eso, a ver, déjame ver, ¿cómo hago? Ah, sí, 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 tengo aquí, le quiero ir, le voy a hacer para atrás, para atrás, me interesa recuperarlas, ojalá pueda recuperar los datos de, que sacamos en clase, porque es, ay, qué iras de gana hice en esta hoja, ya no me da la opción de deshacer, qué tonteras, perdimos esa información de la clase, que eso es súper valioso, porque es otra forma de decidir, usted decidió, ay, qué iras, ya nada, bueno, ya estuvo, ya, ¿alguna duda de lo que van a hacer, chicos? Esto es un modelo complejo, ¿sí? Si es que alguien encuentra una decisión, eh, diferente, a las 19 estrategias que les estoy colocando, pues, me lo comentan la clase próxima. Dime, Sonia Graciela. Disculpe, por ejemplo, para las siguientes 20 personas, que sería de la 11 a la 20, ¿los coditos de arriba quedarían vacíos? A la 11 a la 20, los cuadritos de arriba quedarían vacíos. ¿No se hace en la siguiente semana, o se sigue haciendo prueba? A ver, estas personas de aquí, tienen que decidir la siguiente semana, ¿no es cierto? Y se basan en información anterior. Como estas personas de la estrategia 10 necesitan la información de las semanas anteriores, las semanas anteriores les aleatorizas las decisiones que ellas tomaron. O sea, tú vas a aleatorizar las decisiones que ellas tomaron. ¿Sí? Ay, entonces hace una sola columna, pero pensé que se hacía en la siguiente, en la siguiente. Y eso ya cuando ya todos los individuos tengan esa información, ya vas haciendo siguiente, 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 ¿no? Pero en la primera columna, de acuerdo, como no, estos, estos que van con la estrategia 10 no tienen datos aleatorios. Los siguientes, ¿no es cierto? A mí el cual me toca. A mí me tocaría la estrategia número 7, ¿verdad? ¿Qué me dice la estrategia número 7? Déjame ver dónde están. La estrategia número 7 me dice, que necesito la media de las cuatro últimas semanas. Entonces, estos de la estrategia 7, pues, necesitarán datos de las cuatro últimas semanas, y por tanto, les tendré que aleatorizar las primeras semanas, cosa que ellos empiezan a decidir desde la semana 5. Ya se colgó esto, por lo que veo. No sé si se entienda. Sonia. se me abre el crón, qué locura estoy. No insistamos de lujo. ¿Se entendió? Y que entonces, en una columna tendría a los estudiantes, en la otra la estrategia, y en la otra lo que se decidió, lo que ya se resolvió de cada estrategia. Y así con todos los estudiantes, que son, ¿cuántos? ¿65? Para 65 personas. A ver, no, 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 a ver, a ver. Eso que pone estudiante 1, es la hoja en la que cada uno de ustedes, tú debes tener un número, Sonia Graciela. ¿Qué número te tocó a ti, cuando repetí los números? ¿Cuál? El 13. El 13, no es cierto. Tú eres el estudiante 13, tú tienes que resolver tu ejercicio, en la hoja que dice estudiante 13. 100 filas, 100 personas, 50 columnas, 50 semanas. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Para cuando yo tengo que aleatorice, ¿yo aleatorizo las personas que fueron por cada semana, o aleatorizo el 1 y el 0? Aleatorizas el 1 y el 0. Ya, ¿y con qué valores empiezo a calcular desde la cuarta, digamos, desde la cuarta semana, en mi caso, que fuera mi estrategia? Porque se supone que calculo con las personas que fueron al parque, o sea, que sobre 100, de las 100 personas que fueron. A ver, si ya, por ejemplo, si las personas para decidir que van en la quinta semana, ¿no es cierto? O sea, tienes ya datos aleatorizados semana 1, 2, 3 y 4. 2 personas van a decidir sobre las 5 semanas. Ya tienes los datos anteriores, pues, para que te aparezcan el 0 y el 1 en la semana 5. Eso es lo que, no, no, no lo entiendo, porque yo aleatorizaría solo los datos de 10 personas. Entonces, solo sabría si esas 10 personas fueron al parque, o no fueron. No, es que primero vas completando así en columna, ¿no? Fíjate, es lo que hice yo, la primera columna, ¿no es cierto? Mi estrategia 11, ¿cómo es esto? Estos señores de aquí decidieron, y por eso todos tienen uno en función del espejo del número anterior, con el 50, ¿no es cierto? Este fue el cálculo que hice aquí, y fíjate, cogieron la semana anterior, le restaron de 50, y eso le sumaron 50. Entonces, estas personas de aquí decidieron, estas 10 decidieron, ¿no es cierto? Ir al parque en la semana 1. Estas personas de acá, de la 11 a la 20, que siguen la estrategia 10, ¿en función de qué van a decidir? No deciden todavía, porque estos necesitan el promedio de las 7 semanas. Por tanto, aquí le digo, ponme un número aleatorio de decisión de estas personas. Aquí le pongo igual, aleatorio entre, ¿no es cierto? Un número aleatorio entre, ¡ay Dios mío! Esto es increíble, este Excel es pésimo. Ya, entre, ¿no es cierto? Entre 0 y 1. Ya. Listo. Aquí ya tengo llenado esto de aquí. Poco. Ya está. El aleatorio entre 0 y 1. Así es como decidieron estas personas, como no hay información hacia atrás, así decidieron estas. Luego, ¿qué estrategia me toca a mí? Me toca la estrategia 7. Vale. Me toca la estrategia 7. Entonces, estas personas, desde la 21, hasta la 30, van a decidir con la estrategia 7. Vamos a ver si es que estas pueden ya tener sus datos. ¿Qué dice la estrategia 7? Voy al cuadrito, estrategia 7, y me dice, estas personas necesitan la media de las cuatro últimas semanas. ¿Tengo la media de las cuatro últimas semanas? ¿Para qué estas decidan? No, no tengo. Entonces, es que bien dicen ustedes que cambian los números. ¡Pfff! ¡Tantavia! Bien, entonces, ya. Entonces, aquí, aleatorio. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Aleatorio. Ya. 1, 1. Para que no me cambie ese número, porque veo esa función del aleatorio, qué pésima que ha sido. Bueno. Ya. Y estas también dicen que necesitan datos de las cuatro semanas anteriores. Le aleatorizo también. Como veo que poner el aleatorio, esto ya me está cambiando. Ya. Y así voy completando las semanitas para cada uno de mis, de mis, de mis individuos. Ya. Totalmente aleatorio. Listo. Ahora, de la 31 en adelante, ¿qué me toca? La 31, me toca la estrategia número 5. La 31 me toca la estrategia número 5. Estrategia 5. Estuvo ya hasta la 40. No sé si me expliqué. La estrategia 5 dice, la persona decide ir al parque si las dos últimas semanas es satisfactorio. En promedio, ¿no es cierto? Máximo fijado. No acudirán. Estas personas 5 necesitan dos semanas de atrás, solo tienen una, por tanto, le aleatorizo totalmente estos datos del 5. No sé si se entendió, Tatiana. Sí. Entonces, yo sigo haciendo mi estrategia hasta llegar a las 100 personas. Y si no puedo hacer, aleatorizo los números. Y el valor que me dé de la sumatoria al final, con eso iniciaría otra vez para la semana 2 de la estrategia con la que inicio, ¿verdad? Claro. Correcto. O sea, ya le entendí. Exacto. Por ejemplo, aquí me coloco la semana 2. Ya tengo datos de la semana 1. Ah, genial. Ya puedo empezar a pedirles de estas personas que decidan de acuerdo a su estrategia. O sea, por ejemplo, para la semana 2, a las personas de la estrategia 5, yo ya les podría hacer decidir en función del promedio de las dos semanas anteriores, que es la estrategia 5, ¿no? Ajá. O sea, a estas personas de la estrategia 5, a partir de la semana 2, yo ya les podría decidir, a ver, calcula el promedio de las dos semanas anteriores a ti, y si es que eso es mayor que 60, no vayas. Y si es que es menor, anda. ¿Sí? Y ya pues a partir de esta semana, ya le arrastró la fórmula de las semanas anteriores a ellas. Aunque disculpe, pero no tocaría en la columna, en la fila de ocupaciones, de la cantidad de personas de ocupaciones, no, no, no caería ahí mismo, las fórmulas no se reemplazarían. Porque usted dice que le desplacemos todo hacia la derecha, ¿verdad? Pero, y si es que le toca en esa, no reemplazo la fórmula, para poder seguir haciendo en otra estrategia. Pero es que la fórmula se la reemplaza en la, en la decisión que va a tomar la persona. ¿Por la decisión? Claro. La fórmula es para la decisión de la persona. Porque no puedes tomar la fórmula aquí de los, de las, de estos números, porque estos números ya se van fijando, poco a poco, en función de las decisiones que va tomando la gente. Sí, pero usted, digamos, usted hizo la fórmula arriba para la estrategia de que, digamos, la primera. Entonces, sí, claro, pero a ver, es que, ay, Dios mío. Sí, por supuesto, pero es que esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? La puedo poner como el bloque de decisión de esta persona de acá. No sé si me explico. Hice la fórmula aquí. Hice la fórmula aquí, sí, para poder explicar el cálculo. Ay, este ya no me permite deshacer. O sea, hice la fórmula ahí, ¿no es cierto? Para poder explicar el cálculo, pero esa fórmula es del bloque de decisión de aquí. Es decir, esta persona de aquí tendría que poner sí, igual, sí, y darle la fórmula, ¿no es cierto? La prueba lógica. Sí, el promedio de las, sí, y aquí le pongo la formulita de que el espejo con el 50, súmele uno, si es que ese valor de esa fórmula que puse antes es mayor que 60, no voy, y así. Sí, Ingeniero, solo para confirmar, por favor, en la estrategia uno, entonces, la decisión se toma en base a las 10 primeras, ¿no? O sea, si van a la primera semana o si no van a la primera semana, y así para la segunda y la tercera semana. La estrategia número uno es, ¿las personas van siempre o no van nunca? Así de sencillo. Y tú decides cuándo van siempre y cuándo van nunca. Estas personas no se preocupan si se llenó, no se llenó el parque, nada. Van o no van, no les interesa nada. Esa es la estrategia uno. Pero sería entonces por fila y no por columna, ¿no? Claro. Por supuesto, por supuesto. O sea, es decir, si a mí me tocó la estrategia uno, ¿no es cierto? Imagínate, estrategia uno. Ay, caramba, este sí. Bueno. Si aquí, digamos que esta es la estrategia uno, ¿verdad? Entonces, yo decido, yo digo, ¿voy o no voy? Bueno, pues voy a decirle que esta persona siempre vaya, le pongo el uno y le arrastro así, hasta el final. Esa es la estrategia de la persona. Siempre ir al parque o nunca ir al parque. Creo que me explico mal, la verdad. O está demasiado complejo el sistema, como para, para, bueno. Más preguntas, chicos, con toda confianza. A ver si es que entre tanto que voy explicando, ya me, ya termino de. No, no hay más preguntas. ¿Sí están claras? Verán que la fórmula deben poner en la decisión. No se olviden, la fórmula la deben poner en la decisión, porque acá arriba, bueno, aquí le pusimos, ¿no es cierto? Está solo colocado, aquí debe estar solo la suma de las decisiones, ¿no? En la ocupación del parque, aquí solo debe estar la suma de las decisiones. Esta fila de acá arriba siempre es la suma de las decisiones. ¿Sí? Acá arriba solo va a estar la suma de las decisiones. ¿Sí? Las personas deciden en función de lo que, de la suma que te va dando, ¿no? Si no tienes los datos previos, la fórmula se le pone aquí. ¿Verdad? Por ejemplo, la persona 11, aquí se le pone sí, y le pones la prueba lógica, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo era? Hay que sacar el valor de la semana anterior, el valor de la semana anterior, que sería este de aquí, 50, menos 50, más 50. ¿Verdad? Si este valor de aquí, hay que fijarle la celda, ¿no? Para que, para que después cuando le arrastres la fórmula, ¿no es cierto? En las siguientes semanas, no, o sea, siempre te tome la celda anterior. ¿Verdad? Ya, si es que esta prueba de aquí es mayor, que 60, pues, tú, no vas al parque. Caso contrario, vas al parque. Vente. A ver, este sí, sí, ah, falta un paréntesis, ya, ahí, porque es la prueba lógica, separa un punto y coma, gente, ya, listo, y aquí, tú, fíjate, le arrastras para acá, y siempre debes, debes ver de que te vaya tomando la, la fila anterior, ¿no? Claro, mira, aquí esta persona está decidiendo sobre D2, sí, que es la semana anterior a la que decide, ¿no? Y así. Ya me dejaron hablando solito. Si no hay más preguntas, chicos, adiós, adiós, me despido. Adiós. 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 Adiós.